¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, así es como yo me cepillo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis amores, así es como yo amanezco, yo no amanezco radiante, como cualquier otra persona, o al menos lo que aparenta, es bayoni pijama uso. Yo ando, como Dios me trajo al mundo, pero por ustedes es que ando esta camisa de mi pareja, si no, aquí no hubiera nada. Le voy a hacer su desayuno favorito a mi hijo. El primero es que se me quema porque el comal está muy caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y amor quiero que vean la hora yo entró a trabajar a las 11 pero no voy a las diez y media así que ya me entró un poco la tarde provecho bueno mis amores ya desayunamos ahora me voy a transformar esta gente necesita algo de urgencia discúlpenme si vengo un desmadre la verdad que sí si lo hay no están viendo mal pero pues yo prefiero limpiar cuando regreso de trabajar porque es limpio antes de irme a trabajar pues imagínense en lo que yo me arreglo mi hijo tira todo de nuevo o sea hay un desorden el tira sus juguetes en la noche es cuando más le da por estar traveseando él tira todo y yo así a no no es eso y su papá encahueteando lo que dice no es deje lo que tiene lo que quiera que no sé qué entonces pues no limpio antes de irme a trabajar sino que limpio cuando vengo qué diferencia verdad oye siri llama al restaurante douglas en el altavoz llamando al restaurante douglas por el altavoz ¿tú la taina? ¿tú la taina? una pupusa con todo y una de queso con loroco una con todo y una de queso más loroco solamente reina ¿a nombre de quién? Nelly ay dale dale porque me gusta que no vía jaja querido ver tu servicio del cliente pero existe otra gub dice que yo con mi tengo bebida ¿verdad? ajá es que me gusta que el día y al tiempo viene la mía y yo para con mi no te pongo jajaja eh los logros me chiquen fringas de niños y una de queso más loroco ajá este no me vayas a poner cubiertos no te pongo una dando ni cubiertos Solo una de repollo y una de salsa Ah, vale, está bien Bueno, pues Ok, yo llego como a las 10 y media más o menos Bueno, está bien, ok Bueno, gracias Algo bien sencillo Como yo Desde que empecé a trabajar, como que me gusta Hacerme maquillajes así Pues nada comunes, ¿no? Al decir comunes me refiero a mi alrededor Puede que otras personas se lo hagan Pero al menos donde yo trabajo Con la gente que yo he socializado No he visto a nadie que se haga delineados así Exóticos como los míos Pero, ¿saben? Siempre, siempre Todos los días, más de unas 10 personas Me preguntan que cómo me los hago Incluso hasta me han preguntado ¿A qué salón yo voy a maquillarme? Y yo, sí ¿Cómo voy a ir a un salón a maquillarme todos los días? Entonces siempre hay gente que me pregunta ¿Qué producto suso? O sea, siempre hay gente Que me chulea, ¿saben? Siempre hay gente que me dice Ay, qué bonito se ve, que no sé qué Que yo siempre me quería hacer algo así Bla, 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 bla Me encanta, me encanta verme como que diferente No usar lo mismo que toda la gente usa Un delineado básico No, casi todos los días Mejor dicho, todos los días me hago algo bien diferente en los ojos Que, por cierto, les cuento mi tragedia Mi delineador favorito de SheGlam Que no sé Porque ya lo tiré Se me olvidó cerrarlo un día De estos que me hicieron delineado Y cuando yo vine En la noche Me vine a dar cuenta que lo dejé destapado Y pues ya no funcionó Se secó Ya no funcionó el delineador Así que estoy por comprarme otro Porque pues Es mi favorito Me encanta ese delineador Se los recomiendo muchísimo Por cierto, miren Ni uñas ando Hace como unos cuatro días me los quité No sé cuándo me voy a hacer Incluso siento que como trabajo frente a una computadora todo el día Pues con... Sin uñas es tan fácil teclear para mí Pero seguramente cuando me entre la picazón Me voy a hacer uñas Pero no me las voy a hacer delgadas Saben, me voy a hacer un baño acrílico nada más Porque pues Quiero tener mis uñitas naturales, chiquititas Solo con un poquito de color y duras Porque eso sí, eh Las tengo suavecísimas Las tengo bien dañadas Es que incluso cuando topo mis dedos así En cualquier cosa Me duele Porque ya mis uñas están muy delgaditas Muy desgastadas Ah, por cierto También solo me maquillo los ojos Porque como uso mascarilla Que hoy voy a hacer mi cita para vacunarme Porque aquí en Estados Unidos Ya es completamente opcional Si quieres andar con mascarilla Si no Si te la quitas Si te la dejas Ya queda completamente en ti Entonces Como la mascarilla me saca acné Yo digo Me la voy a quitar Pero primero me voy a vacunar Así que hoy me van a hacer mi cita A ver Posiblemente vaya hoy mismo O mañana A inyectarme Últimos detalles Me suelo poner aquí también en la esquinita Pero por el delineado que me dice hoy No me voy a poner Así que ahorita nos vamos a cambiar Que ya se me está llegando la hora Ya son exactamente las 10 en punto Van a ser Tengo algunas cosas pendientes Así que nos vemos cuando ya esté lista Estoy lista Quiero que vean la hora Me voy a ir ya Porque voy a pasar recogiendo la comida Así que Vámonos Miren mi chiquita Se queda bien triste Ay mami Ya voy a venir Ok reina Como me ha triste De estar mi reina Y aquí está el otro Creo que ni se alcanza a ver Pero ahí está el destructor Miren como tiene ese pañal Todo enviado Y amontonado Bye nena Ya vengo Ya vengo Voy a venir ok Hay que trabajar Para comprarle sus croquetas Y sus comiditas Yes Miren Él ya aprendió A bajar las gradas Solito Ahí está el carruaje Mano No No ¿Cómo le vas a estar ahí? Dame la mano ¿Te ayudo? No Ok 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 No Ok ¡Woo! ¡Woo! ¿Te equivoqué? ¡Woo! ¡Amor! Es... para... para asustarme, ahí está bueno él. ¡Pamá, papi! ¡Va, papi! ¡Va, papi! ¡Va, papi! ¡Va, papi! ¡Va, papi! ¡Ve, ahora sí! ¡Ya nos vamos! A traer la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? De vez en cuando no está malo ¡Mami! Y una pupusa Esta es la mía ¿Tienes una? Es para que comas en tu escuela ¿Ok? ¡Ya está! De mi chiquito ¡Ay! Me está entrando la tarde, chicos Este es mío Este es mío ¡Basura! Por eso no pedí cubiertos ¡Ay! Tengo repollos, lo voy a dar después ¿Qué pasa? Ahora voy para El take care de mi hijo Y después para el trabajo Lo bueno es que todo me queda en la misma ruta ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya le gustó, eh Bueno, ahora voy camino a mi trabajo Nos vemos allá Bueno, mis amores, ya llegué A mí me esperan 8 horas largas de jornada Y para ustedes va a ser un abrir y cerrar de ojos Pero bueno, así son las cosas Así que a trabajar con toda la actitud Y ya regreso Bye Listo, mis amores, se terminó mi jornada Quiero que vean ahora Terminé Ahora paso el recogido a mi hijo Y me voy a mi casita a hacer limpieza y a cocinar Me voy a hacer baleadas hondureñas con carne A ver qué tal me quedan Si este video te gustó, te invito a que me reales un like También que te suscribas si aún no lo has hecho Y nos estaremos viendo en un próximo video Claro que sí Si Dios lo permite Chao Chao